Oh, sí, señor. Claro que conozco a Cindy. Una chica estupenda ha estado trabajando en mi restaurante durante los últimos tres o cuatro meses. Hará unos tres o cuatro días. Estaba muy preocupado por ella. ¿Le ha ocurrido algo? Oh, lo siento. Tengo tan poco tiempo libre. Megan, ella y Cindy viven juntas, ¿no es así? Juntas, ¿verdad? Juntas. Yo lo llevaré.